MÚSICA Ten por título algo más, si queredes, más concreto, más amplo, depende como se mire, sobre a política, ese é o título, unha reflexión filosófica. Como veremos, non ten diferencia co que realmente era o título inicial, dilemas políticos contemporáneos, porque o que él nos presenta baixo título sobre a política é toda unha concepción da política para pensar os dilemas contemporáneos. E, polo tanto, creo que é pertinente, nos tempos que corren e como saíu xa en estos días, entrar de cheo en que é esto da política, a ver que significa, e, sobre todo, cando tanto se fala do regreso das cousas políticas, que non é, penso, unha simple rehabilitación como tanto se ten falado da rehabilitación da filosofía política. Creo que é algo máis. Pero iso queda para o comentario. O profesor Alessandro Ferrara é catedrático de filosofía política na Universidade Tor Vergata de Roma. Ten unha amplia producción e un traballo dunha moi longa trasetoria. Ten varios libros publicados, Modernidade e Autenticidade, Justiza e Suizo, en castelán ten Autenticidade Reflexiva, a traducción do ano 2002, Na Balsa da Melusa, e o último libro publicado, que é The Force of the Sample, que acaba de sair a versión castellana en GEDISA, baixo título La Fuerza del Ejemplo. É o seu último libro e teremos ocasión de ver na súa conferencia como esta idea da Forza do Ejemplo está presente na idea da política que él nos vai a presentar. Non cabe dúbida de que un estudoso dos clásicos, un bo conheceder de Aristóteles, Cán, Maquiavelo, aren fundamentalmente para esa idea novedosa e potente intelectualmente que é a do suizo reflexivo que ten unha validez exemplar. Logo, como digo, teremos ocasión de ver esto partindo dunha idea fundamental que creo que convén ter claro desde o principio que a súa reflexión se fai despois do xilo lingüístico e do que eso supón para o pensamento político contemporáneo. E tamén autor de numerosos artigos que non vou a nomear, básicamente dous que están en castelán e que nos indican tamén que é un autor leído e con certa influencia no noso país, un xeado ano 92 na Revista Internacional de Filosofía Política sobre o conceito de comunidade liberal e no 2004, en Claves da Razón Práctica, un texto que tamén nos di e nos adianta que alea a súa proposta o desafío do republicanismo. E membro do Consello Asesor de New Direction in Critical Theory e tamén presidente da Sociedad Italiana de Filosofía Política. Como logo terei ocasión de comentar algúnas cousas, creo que únicamente me resta decir que ten unha concepción densa, ben articulada, ben pensada, do que significa política para os seres humanos e ten unha concepción da singularidade dos individuos que nos permitirá entroncar con algúnas das cuestións que se foron planteando no día de onte e que permiten un debate sobre cultura e política, pero, sobre todo, un debate sobre a política e que se pode facer e cale, como dí el, a mellor política. Sin máis, agradecerle o estar aquí con nos e lle dou a palabra ao profesor Alessandro Ferrara. Moitas gracias, María José, e agradezco tamén ao Consello de Cultura Galega e a Ramón Maíz por esa invitación a presentar mi trabajo sobre política. E é unha reflexión que se podría intitular tamén a política en sua forma mellor. Dos puntos, razones que moven a imaginación. Razones que moven a imaginación. Unha tentativa de definir a política e despúis dizer que é a política en sua forma mellor. A menudo se dice que o ano 1968 ha cambiado a nosa concepción de la política. Según Max Weber, a política é, como díxito, un lento taladrar en madera dura. Pero para os miles de manifestantes en París de hace 40 anos e moitas outras cidades do occidente en aquel ano, a política empezou a significar algo diferente. Unha reapropiación da capacidade de plasmar a súa vida contra as constricciones de la realidade existente. Soyer realiste demandé l'imposible era outro eslogan de aquel tempo. E durante as cuatro décadas que nos separan de aquel momento, a política seguiu sendo máis un lento taladrar de madera dura que unha oleada de la imaginación. Excepto en algunos momentos, como, por exemplo, a caída do Muro de Berlín en 1989. E quizás, ou quizás a elección do presidente Obama o mes pasado. Pero, aunque a política seja sempre un tema recurrente, raramente nos detenemos a definirla. Que é a política. E outra motivación, para mi, para escribir este ensayo, foi unha experiencia singular. Unha vez me pasó de asistir a unha conferencia de un político moi famoso en Italia, jefe de un gran partido antes de los estudiantes, e unho de los estudiantes, máis descarado que os outros, se atreviu a preguntarle, honorable señor diputado, en a súa opinión, que é a política. E eu vi este caballero, acostumbrado a todas as rutinas do poder e da política, quedarse algunos momentos infinitos, sin palabras. E despois, contestar de maneira moi banal, que a política é o intento, por a classe política, de satisfacer as necesidades que a sociedade le pone con os recursos disponibles. E entón me dice a mí mismo a ver se un filósofo político pode arreglárselas mellor en dar unha definición. E por un ingenuo ímpetu pragmático por o sentido comum, he buscado o diccionario Zingarelli, un diccionario moi conocido en Italia, he tratado de encontrar ahí a famosa escalera de usar e tirar, onde habla Wittgenstein, a escalera para subir ao conhecimento. E cando vi ahí en este diccionario a política definida como ciencia e arte de gobernar o Estado, eu tiré a escalera con desesperación, aun antes de subir o primer peldaño e decidí construirla eu só, directamente. Entón, 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 empiezo por as tres premisas máis ecuménicas que podo imaginar. Primeiro, non existe ningún ser humano que non actúe e cuña acción non se incluía, aunque só mentalmente, en unha agrupación máis amplia. Segundo, non hai actividades sin fines de acción e elección de los medios. Tercero, non hai harmonía preestablecida de los fines en la diversidad de los seres humanos e de los núcleos en los que viven su existencia. De aquí, eu creo, nasce la política de la imprescindible necesidad de coordinar los fines de la acción individual con los fines de la acción ajena cando se vive en un núcleo comun. Lo cual significa que la política é partícipe de dos mundos, el mundo de los medios y de los fines, pero tamén del mundo de lo que vale, de los valores. Unha doble afiliación que se refleja en la partición entre enfoques realistas e enfoques normativos en los que desde siempre se divide la reflexión filosófica en torno a la política. Procedamos, pero punto por punto. Primero, los seres humanos no viven aislados sino en sociedad. Sobre esto están de acuerdo tantos quienes sostienen que hay que explicarlo sobre la base de la peculiar naturaleza social, es decir, de zon, politikon, del ser humano, como Aristóteles, Hegel, Marx, como quienes sostienen que esto debe explicarse sobre la base de la conveniencia que presenta el hecho de vivir en sociedad para seres no especialmente propensos a vivir en sociedad sino de varias maneras seres débiles, deseosos y racionales. Pensamos en Hobbes, en Locke, en Rousseau. Además, cualquiera que sea nuestra antropología filosófica de partida y cualquiera que sea nuestra teoría de la acción, nadie va a negar que cada ser humano entre otras cosas actúa de alguna manera. Y los que hablan de acción como algo diferente de un mero reflejo neurológico, inevitablemente presupone la relevancia de las nociones de medios y fines. Y aquí también seguimos situándonos sobre un terreno por demás ecuménico. No importa saber si estos medios y sobre todo estos fines son elegidos autónomamente por los individuos o proceden tácitamente de las tradiciones vigentes en el núcleo social de pertenencia. Lo que es importante es más bien la idea está también creo no controvertida de una cierta secuencialidad incluso temporal entre estos medios y los respectivos fines. Los seres humanos no están condenados a perseguir metas de una en una y con un medio solo pero lo que queremos decir cuando decimos que poseen un cierto grado de racionalidad es entre otras el hecho de que ellos están capacitados para querer una cosa por amor de otra. por tanto usando fines como medios para otros fines. Si así fuere debemos también aceptar la idea de que cada individuo miembro de una sociedad por cada individuo miembro de una sociedad existen uno o más fines que no preludian otros anillos de la cadena verdaderos fines últimos individuales. Ahora bien yo construyo el concepto de la política tomando como punto de partida el concepto de lo social recurriendo a un término más bien fuerte derivado de la lógica Talcott Parsons en un ensayo de 1934 Prolegomena to a Theory of Social Institutions argumenta que es contradictorio pensar que unos individuos estén entre ellos en el tipo de relación que llamamos sociedad en el estado llamado estado de naturaleza y al mismo tiempo decir que los fines últimos individualmente perseguidos por ellos mismos estén entre ellos en una relación puramente casual random. Desde luego esto no significa que la relación entre estos fines últimos debe ser armónica de hecho muy a menudo es conflictiva sino que significa que si existe sociedad esta relación no puede no seguir algún modelo algún pattern las instituciones sociales así las llama Parsons o más en general lo social decimos las instituciones sociales desarrollan una función de enlace entre esta trama no casual de relaciones que no podemos no suponer como existentes entre los diferentes finos últimos y los fines mucho más parciales que cada individuo a lo largo de su vida persigue este cuadro de referencia utilizado por Parsons para explicar la naturaleza de lo social nos permite comprender ahora la naturaleza de la política no tendríamos dificultad en suponer que estos fines últimos perseguidos por individuos que viven en un núcleo social no puedan ser idénticos eso es la diferencia entre las personas que oímos ayer por Carlos Dibó si los individuos no son idénticos y si como también supondríamos sin dificultad los recursos disponibles en su totalidad para la agrupación social no son ilimitados y no permiten perseguir de igual manera todos los fines aquí surge el problema de atribuir un orden de prioridad un orden de prioridad a estos fines en esta necesidad es donde en esta necesidad es donde introduce sus raíces esa manera de relacionarse con el mundo que llamamos política solo una forma de asociación humana que gozase de recursos ilimitados y pudiese satisfacer igualmente todos los fines últimos perseguidos en cada momento por sus miembros sería una sociedad sin política la sociedad comunista en Marx al final de la historia es una sociedad de recursos ilimitados el espacio de la política como primera aproximación es entonces el espacio de priorizar los fines para cuya persecución se van a devolver los recursos no ilimitados disponibles para la agrupación humana la creación misma del poder soberano entendida por Hobbes como procedente de una voluntad unánime de salvaguardar el bien de la vida ante las insidias del estado de naturaleza no es el primum o no es el big bang de la política es el fruto de una orientación por no llamar la decisión que se formó antes y que consiste en la anteposición unánime de la seguridad de la vida ante cualquier otro fin al cual devolver los recursos asociar la política a la determinación ineludible de hacia qué fin se han de transferir los recursos y cuáles y cuántos de ellos entre los limitados recursos disponibles colectivamente nos permite situar sobre un terreno no controvertido las imágenes más familiares de la política por ejemplo el espacio de la política caracterizado por el tema de los que tienen autoridad para gobernar o el espacio de la política caracterizado por la manera en la que debemos considerar debemos considerar el poder legítimo el espacio de la política caracterizado por la imposibilidad de eliminación de la distinción entre amigo y enemigo el espacio de la política como el espacio de lo razonable en cuanto distinto de lo racional además nos permite situar la política en un ámbito que precede la gran bifurcación entre los dos enfoques alternativos el normativo y el realista y de hecho podemos entender esa alternativa entre enfoques realistas y enfoques normativistas como la alternativa entre quien considera que el otorgamiento de prioridad de algunos fines respecto a otros no pueda prescindir de una dimensión de fuerza y quien en cambio cree que esta tenga que explicitarse sobre la base de razones que al menos idealmente neutralizan las relaciones de fuerza entre los partidarios de las diversas opciones sin embargo no todas las formas y los procesos de priorizar los fines entran en el ámbito político cuando entonces eso no es suficiente para definir la política cuando junto con mis familiares decido destinar una cantidad de dinero a la compra de un nuevo automóvil o a un viaje no estamos en presencia de una deliberación política aquí encontramos otro aspecto constitutivo de la política la distinción entre público y privado solo tiene calidad política esa deliberación en torno a la prioridad de fines que bien por la naturaleza de la controversia bien por la amplitud del número de los que tienen autoridad para participar que a menudo incluye todos los pertenecientes a la agrupación social en cuestión o bien por la modalidad del procedimiento o por la suma de algo o de todos esos elementos tiene resultados que son vinculantes o influyentes para todos público por definición es lo que se refiere a la intersección de fines últimos individuales y de subunidades en las que se articula el cuerpo social pero público es también lo que debe valer para todos aún no estando entre los fines últimos política es también lucha entre los intereses y valores conflicto entre lo que una parte desea y a lo que la otra parte se opone el carácter político de la controversia entre intereses contrapuestos el interés de quien apoya por ejemplo la financiación pública de la escuela privada y quien la obstaculiza se da el carácter político de esta controversia se da no por su constitución de fines últimos sino por la incidencia de la prioridad acortada con un fin o interés respecto a otros para la ordenación de la sociedad en su conjunto si discuto en familia sobre que compromiso de gasto debe tener prioridad esto no es política pero si los representantes de los industriales discuten con los representantes de los trabajadores sobre las reglas para poder despedir esta es una controversia política aunque pueda concretarse fuera de una implicación de las instituciones del estado del estado también en este caso no estamos sino adelantando lo que las filosofías políticas lo que es algunas filosofías políticas específicas articularán en su propio léxico la idea que lo que sucede lo que se pasa fuera de las instituciones políticamente propiamente dichas en la sociedad civil por ejemplo Hegel en la esfera productiva Marx o en la esfera pública pensamos en Habermas puede poseer un valor exquisitamente político tal vez aún más importante de lo que sucede en el lugar que en el lenguaje periodístico italiano se define como el palacio del poder finalmente tenemos que abstenernos de ver la política en clave funcionalista solo o principalmente como aquel hombre político solo o principalmente como momento de enlace entre nuestras necesidades nuestros deseos y nuestras preferencias más o menos compartidas por una parte y los valores más generales que guían nuestra acción por otra y más que otra cosa tenemos que abstenernos de ver la política como en un ámbito solamente estatal como en la definición de sentido común del diccionario Zingarelli política es también el lugar donde se articulan nuevos valores y nuevas necesidades en las condiciones de normal rutina política es un enlazamiento de valores existentes con las necesidades dadas pero en los momentos más fértiles y elevados la política es una redefinición del mapa de valores y necesidades y sin embargo esa es solo una primera aproximación de la política de la caracterización de la política me gustaría ahora enriquecerla en una definición para nosotros situados como en nuestro horizonte filosófico y después hablar de lo que pueden ser los momentos constitutivos de la política a la luz de cuatro paradigmas filosóficos que pueden echar luz sobre esos momentos constitutivos y después al final en la tercera parte volveré a hablar de la relación entre política e imaginación tratando del tema que es la política en su forma mejor entonces la política en nuestro horizonte filosófico tengo una parte sobre autonomía de la política así definida desde los tiempos de Maquiavelo hemos aprendido a considerar la política como una actividad autónoma pero la autonomización de la política ha florecido de manera desequilibrada sólo una de las semillas de las que somos deudores a Maquiavelo aprendido de inmediato retrasando el crecimiento de la otra la expresión autonomía política significa casi por autonomía autonomía de la moral una diferencia deontológica entre los grados de libertad concedidos al ciudadano al ciudadano de a pie y los grados de libertad concedidos al hombre de gobierno pero la autonomía de la política de los principios morales de los preceptos religiosos y también del etos compartido no agota el significado de esta expresión autonomía de la política sólo en la segunda mitad del siglo XX con la obra de dos autores muy diferentes como Anna Arendt y John Rawls de liberalismo político brota la otra semilla que puede revivir en la obra de Machiavelo es decir la autonomía de la política no de la moral sino de la que llamaré teoría con T grande tanto para Arendt como para Rawls la política no puede ser considerada la aplicación práctica de principios que importa del exterior del ámbito de la conciencia religiosa o incluso de la reflexión filosófica misma sólo la crítica de Arendt sobre el totalitarismo y el liberalismo político de la segunda fase del pensamiento de Rawls producen la salida definitiva de la política del espacio conceptual del mito de la caverna platónica la política moderna y más aún la política democrática no puede consistir en importar dentro de la caverna una idea del bien que esté fuera su escena es la caverna misma menos aún puede el justo poder para gobernar derivar de la visión solitaria de un bien cuyos destinastarios no estén preparados para aceptar una política así concebida es una lucha entre unos cuantos que armados los unos contra los otros y no sólo metafóricamente intentan conquistarle al mundo alguna verdad general citando Rawls en cambio con un corte radical Rawls sostiene que en The Idea of Public Reason Revisited de 1999 la férvida aspiración de llevar toda la verdad a la política es incompatible con la idea de razón pública que acompaña a la de ciudadanía democrática la razón pública es una razón deliberatoria que ni se rinde a las aparencias a la doxa para quedarse con el léxico platónico ni supone que la salvación pueda venir desde el exterior sino que al contrario intenta tenazmente distinguir lo mejor y lo peor lo más justo y lo menos justo lo más razonable y lo menos razonable dentro de la caverna del mismo modo para Arendt la política es el arte de definir quiénes somos de devolvernos lo que queremos sin responder a los preceptos de ningún otro discurso de afuera por lo tanto autonomía de la política significa que dentro de la política misma y no fuera de ella debemos encontrar juntos los estándares de lo que merece ser perseguido en un marco de libertad en el que cada uno puede buscar y testimoniar su verdad filosófica su verdad religiosa y existencial como mejor crea convenciendo a cuantos más pueda con la fuerza de sus argumentos y de su ejemplo a condición que no pretenda añadirle el poder coercitivo del Estado el cual se utiliza legítima más que abusivamente solo si está al servicio de una verdad compartida por todos si bien más limitada hay una sección sobre el horizonte global como ingrediente de nuestra situación pero no voy a leerla porque si no eso sería demasiado extendido y quisiera en vez concentrarme ahora sobre construyendo sobre esta definición de política a ver los que son los momentos constitutivos de la política a la luz de cuatro paradigmas filosóficos que pueden echar luz sobre esos momentos resumamos pero cuanto se ha dicho hasta aquí la política es la actividad de promover con resultados vinculantes al menos en intenciones de promover la prioridad de algunos fines de valor público entre otros no perseguibles simultáneamente o de proponer nuevos fines haciéndolo con plena autonomía tanto de la moral como de la teoría y en un horizonte que ya no puede coincidir con el Estado-Nación esa es la parte que he dejado fuera esta idea general de política puede ser examinada a partir de distintos puntos de vista los cuales están anclados en diferentes posiciones filosóficas o paradigmas una primera pregunta que emerge es cómo de qué manera la política en comparación con otras actividades promueve la prioridad de algunos fines de alcance público respecto a otros aquí dejamos el terreno compartido y empezamos a construir nuestra imagen más parcial de que es la mejor política dejamos a un lado las teorías realistas que han subrayado el papel de la fuerza o de la amenaza de la fuerza como única variable que en última instancia explica el éxito de dar prioridad a ciertos fines restrinjo el campo sólo a la política democrática y las concepciones competitivas de la democracia pienso en Schumpeter Dahl Lipset Downs y otros sostienes que la política promueve algunos fines respecto a otros gracias al hecho de que la oferta política disponible candidatos y partidos compitiendo por el voto de los ciudadanos la oferta política disponible consigue producir unas propuestas de policy que encuentran un mayor número de preferencias que las oponentes actuar de manera políticamente mejor significa de esta perspectiva saber definir y proponer bien no quiero usar el término confeccionar una propuesta que se ajuste y satisfaga una demanda más amplia de preferencias las concepciones deliberativas de la democracia Habermas Sheila Ben-Habib Jerry Cohen pero también Rawls sostienen en cambio que la prioridad de ciertos fines en vez que otros se promueve cuando la política funciona de manera no retorcida se promueve a través de la fuerza de las razones razones intercambiadas en un espacio público denominados de varias maneras y luego acogidas estas razones dentro del ámbito institucional llamado a asumir las decisiones políticas tanto decisiones tanto de naturaleza legislativa como ejecutiva una política sin este momento del discurso eso es el momento constitutivo el primero sin este momento del discurso de la argumentación es una política basada en mera fuerza y mero albedrío y aquí se revela la amplitud teórica la profundidad de la investigación abermasiana y apeliana sobre los presupuestos del discurso esa investigación nos explica lo que significa para una praxis comunicativa acercarse política acercarse al ideal de un intercambio de razones en ausencia de coerción al mismo tiempo la tesis de la imposibilidad de eliminar las razones del espacio de la política no ha de confundirse con la discutible tesis de la exclusividad de las razones política nunca es solo intercambio de razones a fin de cribar cuál es la mejor eso es ciencia eso es academia ni esto puede ser considerado como ideal regulativo como algunos enfoques de la política de derivación kantiana parecen hacer sin que falten otros elementos constitutivos de la política misma sin embargo una política donde la prioridad de fines públicos se escribe discursivamente nunca se cerraría sobre una decisión determinada si no interviniese un momento de juicio no solo las diversas prioridades de fines se basan en el peso de las razones que militan a favor de una u otra sino que también las razones mismas pueden tener un peso diferente controvertido según su colocación más o menos central en el fondo de concepciones más amplias no necesariamente compartidas y sobre todo desafortunadamente pueden tener un peso casi equivalente de hecho la pesadilla de cada concepción discursiva de la validez es el empate la pesadilla de cada concepción discursiva de validez es el empate es decir esa situación en la que somos nosotros los que tenemos que establecer la diferencia sin podernos refugiar ni siquiera como participantes nominales sin podernos refugiar en la posición de un observador que constate el mayor peso de las razones propuestas por una parte respecto a las de la otra y añada su consentimiento no influyente porque ya está una mayoría pero no hay necesidad de recurrir al caso extremo del empate para admitir la constitucionalidad del momento del juicio en política es suficiente recordar el hecho de que la razón cuando hablamos de política no puede ser sino deliberativa es decir una capacidad de discurrir que en su fin práctico se queda anclada en un contexto que trata una razón que trata de resolver un problema con recursos materiales y simbólicos finitos y ampliamente ya dados una capacidad de discurrir que aspira a resolver un problema en un horizonte temporal que no puede ser dilatado al infinito como en el caso de la razón especulativa el momento del juicio enlaza la abertura ilimitada del discurso crítico especulativo las preguntas por ejemplo sobre la naturaleza de la libertad la naturaleza de la justicia de la igualdad de la la laicidad con lo finito de un contexto dentro del cual un problema político se sitúa y pide solución en un arco temporal que los deliberantes no pueden extender a su placer y el juicio cumple este enlace no anulando la pluralidad de las posiciones articuladas en el discurso sino insertando la operatividad de la política en lo razonable es decir en la intersección de lo que es compartido el arte del juicio es el arte de extender en lo posible esta intersección del compartido y lo hace vinculando la normatividad de la intersección o sea de lo razonable con su esencia ejemplarmente reflexiva de la identidad que recoge las partes en conflicto en esta ejemplaridad de la que está llena la normatividad de lo razonable están las bases de que todos todos en acuerdo o desacuerdo mayoría o minoría pueden reconocer la legitimidad plena de una decisión política vinculante tercero sin embargo no hay política sin interlocutores no hay discurso sin un quien del discurso un compañero de diálogo no hay juicio ni un destinatario del juicio alguien por el cual se juzgue sobre algo y dado que la política presupone que haya sociedad es decir que nosotros actuemos teniendo en la cabeza las representaciones las necesidades la voluntad y las reacciones de otros como nosotros por eso no hay política sin reconocimiento también Napoleón cuando afirmaba que Francia no necesita reconocimiento está allí como el sol hablaba alguien y el reconocimiento entra en política como su momento constitutivo en tres sentidos en primer lugar el reconocimiento es constitutivo en su valor casi trascendental pues el reconocimiento del otro como otro sujeto dotado de intencionalidad como yo es una condición de la posibilidad de la acción social y por eso inmediatamente de la condición política yo no realizo acciones sociales hacia animales o cosas si las realizo es porque a través de los animales y las cosas me dirijo hacia otros sujetos humanos que reconozco como similes como cuando acaricio el perro de un amigo mío o sustituyo el neumático pinchado del coche de alguien que conozco pero en este primer sentido el reconocimiento tiene importancia para la política solo en momentos excepcionales solo cuando la opresión política extrema niega a algunos esclavos judíos torturados de Abu Graib o de Guantánamo internados de Guantánamo el reconocimiento cuando la política extrema niega a algunos el reconocimiento de una humanidad plena es decir cuando la política cae por decirlo con Abishai Margalit por debajo el nivel de la decencia en un segundo sentido el reconocimiento es constitutivo para la política como algo que no tiene posibilidad de ser imprescindible sino que por el contrario puede ser atribuido o negado a alguien ese reconocimiento que atribuimos a los nuevos estados que se forman por ejemplo a los nuevos partidos a los viejos partidos que cambian de vestimenta y afrontan virajes a los estadistas en contraposición a políticos de rutina a los movimientos de liberación como representantes de pueblos a las NGOs como representantes de ciertos intereses colectivos en este segundo sentido podemos hablar de una verdadera política del reconocimiento la cual pasa a través del uso que nosotros hacemos del lenguaje para designar los actores de la política cuando los combatientes islámicos iraquis se vuelven insurgentes en el periódico del país cuando los disidentes se vuelven freedom fighters ahí descubrimos el poder de reconocimiento en política y hasta qué punto la criba de las razones y el obrar del juicio dependen de reconocimiento que quien tenga autoridad para acceder al espacio de las razones y del juicio y finalmente existe un tercer sentido en el que el reconocimiento tiene importancia para la política en la medida en que la política es algo diferente de una desinteresada búsqueda de la verdad pero es un segmento de la razón deliberativa es decir de esa razón que filtra elecciones alternativas desde el punto de vista del bien templado por lo justo entonces quien plantea una tesis quien plantea una tesis es tan importante como el contenido de la tesis desde este tercero punto de vista reconocimiento se convierte en el término con el que marcamos la importancia de quien dice algo además de la importancia de lo que se dice no estamos en política no estamos en política sino en otra práctica si partimos de la tesis de que el significado de lo que se dice no tiene relación con la persona que lo dice una reflexión sobre el nexo entre política y conocimiento tiene como su tercer ámbito la investigación en torno a lo que en general filosóficamente se puede afirmar sobre la relación entre locución y locutor acción y actor y finalmente en cuarto lugar intrínseco a la política es el momento de la donación puede parecer una afirmación paradójica sobre todo en relación con una práctica que muy a menudo ha sido definida como la persecución racional de los fines colectivos pero la política no podría existir si no presupusiésemos una posibilidad para ir más allá del sí del actor ya sea individual o colectivo las presuposiciones de la acción conjunta imponen no sólo que el otro esté dentro de mi horizonte cognitivo sino que yo esté dispuesto a entrar en una relación al menos temporalmente ofertante con otra persona para que yo pueda actuar de modo acorde allí para que yo pueda actuar de modo acorde allí donde temporalmente ofertante significa en otro léxico una relación que incluye un momento de reciprocidad encontramos este presupuesto en los orígenes mismos de la conversación occidental sobre política en la república el primer libro de la república cuando Sócrates afirma en contra de Trasímaco que hasta una banda de ladrones para que pueda actuar debe presuponer una actitud de reciprocidad en su interior encontramos este elemento cuando Montesquieu habla de la esencialidad del sentimiento político de la virtud para que una república pueda durar en el tiempo lo encontramos en la misma idea de lo razonable como contrapuesto a lo racional en Rawls lo encontramos en la idea de Arendt de que la política nace cuando la preocupación por la vida individual es sustituida por el amor por el mundo común lo encontramos en las palabras de un gran político como John Kennedy cuando en su famoso discurso de inauguración dijo no os preguntéis que puede hacer América por vosotros sino que podéis hacer vosotros por América no hay que pensar que el momento de la reciprocidad es incompatible con el desinterés moderno por la donación cuya gratuidad está garantizada por la infraestructura del intercambio por el contrario desde los albores de la vida social cada donación provoca su recíproco y la cadena es pronto interrumpida por el incumplimiento de dicha obligación no escrita igualmente la política es imposible si se reduce a la mera dimensión del discurso del juicio y de reconocimiento de los demás con los demás yo debo entrar en una dimensión que incluye la esperanza de reciprocidad en la donación clásica el contenido la sustancia el contenido esencial de la donación política la donación política por excelencia es la donación de la confianza la confianza en quien nos representa la confianza en el aliado la confianza en la buena fe del interlocutor la confianza en el hecho que el otro respetará los acuerdos sin estas formas de confianza solo hay conflicto no es posible la práctica de la política tal y como la hemos caracterizado hasta aquí y además no puede darse política si no tenemos confianza en la disponibilidad mutua para dar preferencia a los demás en la priorización de los fines hasta la donación suprema la de la vida que a menudo ha requerido la política concluyo esta penúltima parte de reconstrucción de los momentos constitutivos de la política con una referencia al tema más visiblemente ausente hacia aquí cómo puede una concepción de la política quedar ausente sobre el papel del poder en la acción política el punto que emerge aquí es que el poder político si con este término queremos desde el punto de vista de Weber expresar la capacidad de hacer que alguien haga algo que no haría espontáneamente y de hacérselo hacer en virtud de una creencia en la legitimidad del orden del que es destinatario el punto es que el poder político así concebido interviene de algún modo después conceptualmente después de que el trabajo de la política en el sentido aquí delineado de priorización de fines haya sido cumplido es decir después que una cierta prioridad de fines compartidos haya sido establecida pro tempore es un contexto en un contexto de política democrática es a través del compartir de los fines que surge la legitimidad de la obligación sin embargo por otro lado el poder como influencia el poder como Macht como lo llamaba Weber también está presente y se inserta como variable que interviene en el proceso de selección de los fines el poder como Macht es uno de los hechos imposibles de eliminar de la política como el crimen es un componente imposible de eliminar de la acción social el delito se constituye como desviación de una norma pero lo finito y la imperfección de nuestras creaciones humanas hace que no exista sociedad sin crimen ni tampoco proceso político sin la sombra del poder como Macht no obstante eso lo que importa es el papel que se ha asignado a dicho aspecto en la construcción del concepto de política y mi elección aquí ha sido la de marginar este aspecto un poder sin legitimidad un poder que establezca los fines más que emanar de los fines es un ruido de fondo que interfiere con el verdadero proceso político un poder sin legitimidad no puede reflejar la libertad sino sólo la arbitrariedad de la fuerza la última parte en las consideraciones expresadas hasta aquí he intentado delinear la estructura esencial de la actividad que llamamos política identificar algunos momentos constitutivos pero política no es sólo esto me gustaría concluir echando una mirada a lo que la política puede ser en su mejor acepción fiel a una inspiración normativista muchas veces en el transcurso de su historia bimilenaria la reflexión sobre política se ha enfocado en su enlazamiento con el mito y los símbolos cuando la política obra a lo mejor no es sólo razonamiento buenas razones y juicio sensato sobre lo posible nos lo recuerda Platón cuando nos invita a resistirnos a las tres olas suscitadas por su radicalismo igualitario y piensa la justicia sobre las pautas de la armonía del alma lo recuerda Aristóteles cuando ve en el estado una comunidad coinonía que tiende a la eudaemonía lo recuerda Maquiavelo cuando en los discursos nos habla del ideal del vivere civile y Rousseau cuando ve en el legislador a quien puede indicar donde está el bien común y que convence apelando también a una autoridad divina la política en su auge es sabia inclusión de la vision en el tejido de lo posible no es casual que el término arte se combine a menudo con el término política se ha afirmado que es típico de la excelencia artística alterar los esquemas que llamamos estilos y fundar nuevos mover la imaginación y las facultades de la mente en un libre juego en el que las facultades se fecunden recíprocamente desplegar nuevas maneras de crear el mundo transfigurar el usual pero en todo ello la obra de arte saca de algo más general la ejemplaridad y su fuerza la fuerza del ejemplo centrada en la autocongruencia radical de una identidad como reconciliación singular de ser y deber ser hechos y normas en cuya fuente obtiene alimento también la política las grandes articulaciones de la política que transforma el mundo pensamos en el nacimiento de los derechos naturales la idea de legitimidad de loc por consentimiento de los gobernados el derecho a perseguir la felicidad libertad igualdad y fraternidad o la abolición de la esclavitud el sufragio universal la noción de derechos humanos el estado del bienestar la igualdad de género la idea de sostenibilidad la idea de un derecho de las generaciones futuras todas esas son articulaciones en las que lo nuevo nunca se ha impuesto como consecuencia lógica de lo que ya existe sino como una manera nueva de ver el mundo compartida entre nosotros dando luz a potencialidades hasta ahora en la sombra al igual que la obra de arte también la obra política excelente nos comunica una sensación de expansión de vida es la expresión de Kant en la tercera crítica de expansión de nuestra vida común y se impone por la fuerza de su ejemplar reconciliación de valor y ser en un aquí y ahora al que podemos llegar también de algún otro lugar y en un tiempo sucesivo sin buenas razones sin buenas razones razones para compartir en el discurso por supuesto la capacidad de la política de arrancar la imaginación y tener acceso a su fuerza ha producido solo desastres enormes primero entre todos los totalitarismos del siglo pasado pero de otro lado sin la fuerza de la imaginación nutrida por la ejemplaridad las buenas razones son solo contabilidad del deber ser por lo tanto la política en su auge es promover la prioridad de fines a la luz de razones capaces de mover nuestra imaginación y en esta puesta en movimiento de nuestra imaginación la mejor política produce en nosotros el sentimiento de expansión enriquecimiento ensanchamiento profundización de la gama de posibilidades de nuestra vida en común es decir en otras palabras desvela un mundo político nuevo en el que reconocemos la huella de nuestra libertad no es casual que en el pasado antes de que la guerra las guerras de religión llevaron a una radical separación entre religión y política en el pasado en sus momentos más elevados la política estuviese sacralizada llegaba a las raíces mismas de lo sagrado es decir a la experiencia de ver la fuerza del vínculo que une reflejada en una forma simbólica en el horizonte en el que hoy vivimos la radical asunción de lo finito como presupuesto del pluralismo ha separado la política de las expresiones de lo sagrado pero no de la fuerza que lo genera las razones convencen pero solo las que mueven la imaginación movilizan y en esto la gran política mantiene algo del pasado su capacidad de movilizar está en su promesa de inscribir la ejemplaridad de ciertas experiencias morales en las que realidad y valor se concilian en las formas del vivir común y concluyo aquí esto es mi concepto de la política esta es la escalera que citando a Wittgenstein está esperando ser tirada muchas gracias después de esta magnífica exposición obviamente es difícil entrar a comentar voy a intentarlo y antes quisiera ver si no me hay un fallo que me parece que se debeu quedar en la fotocopiador una de una de minhas follas no está marian por ahí me falta folla duas y la tengo pero bueno igual para que poda seguir pero como decía na presentación queda toda que fora de toda dúbida a pertinencia desta reflexión filosófica sobre a política después dos últimos acontecimentos sobre todo na orde económica y después de que agora empecen eses cantos ou chamadas a necesidade de retornar a política ou do regreso das cousas políticas después de ter oído tantas veces o fin da política resulta pertinente tamén pero como decía non é conjuntural ou casual senón froito dunha madurada e meditada preocupación dunha tresectoria de longo recorrido e portanto a que non é doado meterlle o dente ter tempo por diante para ir debullando o que nela está construído agás como o profesor Ferrara Xuxire como rematou agora na conferencia que se asuma o desafío de usar e tirar esa escaleira e construir se non se ten unha se disposta outra escaleira certamente tal reto implica podemos entender se há unha posición ante o propio asunto convocando a reflexión e o debate partindo da falibilidade e o non fundacionalismo pensando arentianamente sen barandas mas non serei eu que en teña a usadía de construir outra escaleira e como é obvio non son por cuestión do limitado tempo dun retruque ou dun comentario máis ben porque ainda que algo fun pensando con certos acompañamentos sobre a política resultame francamente difícil contrapoñer unha mostra arquitetónica feita con tal artesanal oficio de encaixe das diversas pezas o que engadiría que nos tempos que corren ademais o de usar e tirar teme outro sentido como se de clínese tratara e seria un verdadeiro desperdicio conservremos a escaleira pois que non é unha escaleira oceo nin siquera oceo dos principios senón sobre a política e farei o esforzo no convenzamento de que paga a pena tirando algúnas reflexións un breve comentario que tem por o xeto aclarar e profundar nalgúns puntos facendo un exercicio que conleva a reconhecer que por ela se pode subir e baixar máis que usar e tirar eso sí tentarei tamén de entrada escapar do estereotipado problema de si os galegos e galegas nas caleiras subimos ou baixamos apuntando como se sabe a un certo esteticismo ou desconfianza quizáis un certo carácter dubitativo que en calquera caso zanxamos cun depende xusto un depende é o primeiro que quisera sinalar se o entendín ben a política depende de nos homens e mulleres de carne e osos co que nos achamos e cunha visión que non calla nunha concepción heroica da política si cunha arte que remite a señalidade ou exemplaridade nun sentido preciso con momentos elementos e cualidades especificas nun mundo habitado por seres humanos e portanto unha política que parte e tenta reforzar o vínculo humano como unha forza na relación política na humanidade mesma que comporta aí naquela na conferencia pasou un pouco por encima o horizonte global que penso que é fundamental o noso e novo contexto é unha certa dose de utopía realista vivimos tempos cambiantes e precisamente compre mudar certas imaxes das que ainda estamos presos este sí que é o desafío e o profesor Ferrara asúmeo con unha concepción máis densa que na súa presentación se perfila dunha combinación de reconhecemento e florecemento da condición humana e que permite sustentar sobre todo o que ele chama esa imaxe parcial do que é a mellor política daí a súa pertinencia oxe pero vallamos por partes e permítase me facer un breve repaso trátase dunha política que parte de presupostos que se queren ampliamente compartidos para amosar a súa necesidade e especificidade na base atopamos unha teoría social mínima digamos unha base empírica acción e interacción humana sociabilidade racionalidade institucións sociais o que diríamos unha certa estrutura social básica partindo daquí a política ten como cometido básico unha función distributiva na medida en que podemos falar de recursos e de necesidades e de priorización de fins non hai orientación alguna e polo tanto tampouco hai que atender a forza ou a razón o segundo elemento desas consideracións ampliamente compartidas é a distinción público-privada e eu concordo en que ten que haber unha distinción público-privada máis como ben sinala para iso temos que terse unha certa idea da política neste caso sou unha precisión que eu engadiría ao que el expuxo que o exemplo da familia non me parece pertinente non porque el non entenda o que el día aí sino porque a meu modo de ver a familia tamén é política é unha institución do Estado e os exemplos non quedan moi claro en ese sentido e polo tanto se privado e público é unha distinción histórica e política a familias tamén o son e creo que iso é algo fundamental da política entre outras feminista en terceiro lugar a política nin é meramente funcional nin é estatal e o profesor ferrara sublinha en condicións normais enlaza valores existentes con necesidades dadas pero e isto é o que me gustaría reforzar porque ten que ver con todo ese trasfondo da súa concepción da singularidade e da validez exemplar en tempos fértiles elevados e unha redefinición do mapa de valores e necesidades ese é o primeiro tramo e podemos compartir ampliamente o segundo moi resumidamente é autonomía da política como se acaba de ver e aquí é donde eu insisto en que a política é o que depende de nos por lo tanto non temos que buscar fora ningún outro instrumento e o segundo elemento importante tamén como decía o noso contexto é o horizonte global a partir de aquí entendo eu que hai outros chanzos importantes que son os que definen o sentido da política para nós o que serían os piares e os momentos constitutivos son o espazo e o tempo da política a súa autonomía da moral e da teoría e comenzamos xa con unha imaxen parcial unha imaxen do que en principio vai a ser a mellor política non conven esquecer que o que se persegue é ter unha escaleira sólida e central non unha escaleira funcional ningúnha escaleira de servizo ou de servizos ou digamos unha meramente auxiliar e escaleira da casa comun con cuartos propios diferentes en definitiva ou a derradeira trata-se de facer posible o vivir comun e dai tamén que aspire a súa concepción a non ser reseitada razonablemente por parcial selectiva ou restritiva non me vou adeter porque non é ese o sentido do comentario nos catro momentos constitutivos desa imaxen parcial discurso juicio reconhecemento do acción e imaginación logo volverei sobre un deles que é particularmente para min un dos que máis me dou que pensar o do acción da confianza en termos xerais diríamos que esta concepción responde a unha interrogación sobre unha ordenación da vida comun humana nun contexto e un tempo particular que non se achanta sobre o que se fai no palazo nin sobre as relacións e compromisos estruturados de acordo co poder e decir segun dos cais uns grupos de persoas quedan baixo o control do outro grupo nin nos ofrece unha serie de principios máis ou menos agradables ou racionais o poder o poder é unha variable no proceso de selección dos fins pero non pode ser de onde parta os fins emana de eses fins compre reparar portanto en que o que a política o que pode ser na súa mellor acepción é como ben indicou unha sabia inclusión da visión no tecido do posible e decir unha arte da política por eso non é unha concepción heroica é unha concepción artística e que a exemplaridade e a súa forza está centrada e creo que este outro tema que remite a esa concepción global da validez exemplar centrada na autocongruencia radical dunha identidade como reconciliación singular de ser e deber ser feitos enormes onde o novo nunca é consecuencia do que xa existe na obra política excelente o que se desvela como vemos é un mundo político novo no que recoñecemos a pegada da nosa libertade do que se trata aquí portanto é partindo diría eu do mínimo vínculo social posible chegar á especificidade do vínculo político con toda a súa forza para decirlo con outras palabras e a rosa na crudo presente estamos ante un universal concreto polo tanto a señalidade da política a arte da política leva á prioridade do exemplar chegados hasta aquí entendo que se requiere profundizar nesta concepción como digo e no que leva consigo ese nivel maior de densidade que reborda e desborda a reflexión que nos ten presentado aquí sobre a política deseando isto aberto para o debate e para profundizar en esa noción da singularidade e da validez de exemplar paso a facer algúnas observacións de todo o que me fixo andar a teimar estes días comenzarei con unha cita de Arendt para non variar foi citada varias veces no día de onte para acotar esas observacións de Arendt a vida cambia constantemente e as cousas están constantemente ahí como se quixeran ser relatadas en todas as épocas a xente que vive conxuntamente terá asuntos que pertenzan ao reino do público é importante que se sean tratados en público o que estes asuntos se sean en cada momento histórico probablemente é inteiramente distinto por exemplo as grandes catedrais foron os espazos públicos na Idade Media os concellos chegaron máis tarde e ali quizáis tiveron que falar acerca dun tema que non deixa de ter algún interese a cuestión de Deus deste xeito pareceme totalmente distinto o que se converte en público en cada período sería bastante interesante seguirlo punto por punto nun estudo histórico e creo que se podería facer sempre haberá conflictos non se necesita a guerra remata o texto de Anare a miña primeira observación ten que ver co conflicto ou cos conflictos sempre haberá conflictos agora ven no que a política se refire os conflitos importantes pregunto eu ao profesor Ferrara son os que atinxen ao que vale son os conflitos de valores e decir son estes os conflitos profundos digamos estructurais e portanto os que realmente ponen en perigo a posibilidade ou a estabilidade dun mundo público compartido dito do outro xeito aceptaría a clasificación de roles de conflitos doctrinais profundos conflitos que provenen o segundo tipo que provenen das diferencias de posición clase etnia género ou raza e terceiro os que se orden das cargas ou servidumes do suicio e a pregunta é o pluralismo o asunto do noso tempo a miña cuestión ten que ver con si unha definición de política como a que se presenta e que busca non ser razoablemente receitada leva consigo non tanto a priorización de algún fin ou fins canto dos conflictos tanto en tempos de política ordinária como en situacións novas isto é importante ao meu modo de ver posto que me situo nunha tradición da igualdade na medida en que o reconhecimento da existencia dun conflito e algo onde apuntaba o profesor Tibó e ou acostuma ser froito das loitas democráticas resultado de movimentos e movilización que presionan sobre o que é considerado lesítimamente como política e tamén parte da constatación das dificultades nas prácticas e nos procesos de erosionar as hierarquías permanentes ou a naturalización unha visión da política que non teña só o prisma das instituciones e das leis tamén da chamada política informal dos contradiscursos no fondo está a cuestión do agonismo antagonismo das loitas dos conflictos ou do conflicto fundamental me gustaría reflexionar un pouco sobre esta cuestión na súa intervención o ponente unha segunda cuestión atínse a un dos elementos que máis me fixeron pensar nestes días tal vez porque tamén escoitamos a cotío que vivimos en tempos de incertidume de risco cando cando non se lanzan mensaxes de inseguridade desconfianza e medo refirome como se pode colexir ao papel que se llotorga a doazón de confianza a miña reflexión levame a tentar aclarar ou profundizar en que se asenta esta doazón é unha condición ou é unha virtude a confianza non remite cando menos na súa exposición a linguaxe legal nen tampouco a reciprocidade estratégica non se trata de dar algo a cambio de algo tampouco é unha pasión e baste lembrar a Hox a igualdade dos homens é a que desencadea a desconfianza a confianza é simplemente fé ou creenza na palabra de unha persoa ou na propia persoa a doazón de confianza situase como un elemento constitutivo polo tanto no terreo dos asentes políticos como digo o profesor Ferrara disponibilidade mutua a dar preferencia aos demais mesmo a vida mas como se xera a confianza ou simplemente se dá ou non se dá cale o seu reverso a desconfianza a sospeita a manipulación o engano a mala fé ou a traizón se a doazón entendo eu non require compromiso no sentido por exemplo en que se o require o trust penso que tampouco é o que roxianamente seria un deber de civilidade e polo tanto algo básico querese decir ou isto é basease na comunicación e polo tanto asúmese o risco de confiar para así manter o vínculo necesario para entrar a debatir entón pode ser unha das formas de reconhecimento humano implicando o respeto mutuo e daía doazón neste sentido podería servir de exemplo para entender tamén que é o que me dou a min que te pensar unha manifestación que eu escoitei do consul español en Estados Unidos cando contaba aos medios de comunicación as súas impresións despois do 11 de setembro decía el que antes dos atentados a xente subía no ascensor e se atopaba e non se saudaba nin se miraba e que agora notaba un cambio porque todos se saudaban e buscaban o reconhecimento e a comunicación co outro a posibilidade da doazón entón e articulada desde a reconhecimento ou e paso xa para rematar o último elemento a doazón de confianza ten unha maior relación coa exemplaridade coa forza do exemplo e do suizo exemplar e decir con esta especifica cualidade política dito de outra maneira ten que ver máis coas capacidades ou habilidades prácticas que coas boas intencións tanto en tempos de política normal como nos máis novidosos a doación de confianza supón asumir un risco ou vai ao par das movilizacións provocadas por aquelas razóns que movem a imaginación sobre todo nos momentos máis fértiles elevados ou de gran política e ben pode tirarse da súa concepción da política como arte do posible a sabia inclusión da visión no tecido do posible estamos así ante grandes fundadores grandes acontecimentos grandes imaxinarios e tería así sentido esa doazón chegados ata aquí a cuestión é se precisamos dado o novo horizonte tamén un novo imaxinario eu acredito que é necesario cambiar a imaxe do mundo e tirar alguns lastres tamén concordo en que non é necesaria a guerra nin neste sentido funciona como vendió o profesor Ferrara a diferencia de ontolóxica de Maquiavel máis a violencia e a guerra forman parte das nosas vidas e do noso mundo e toman novas formas o ruido e as furias nos acompanhan no día a día como tratalo desde unha visión da política que se compón de discurso reconhecimento suizo doazón de confianza e imaginación evidentemente habería que dar de algún asesión máis ao profesor Ferrara para que puidese expor máis pormenorizadamente a súa ben pensada e articulada filosofía política e esa súa concepción máis densa en todo caso merecería unha atención máis demorada do que supón como dicía a cadar a con e cito textualmente a autocongruencia radical dunha identidade como reconciliación singular de ser e deber ser a obra excelente da liberdade humana e a posibilidade dun universal concreto a mí só me resta agradecer o que me deu que pensar estes días Moitas gracias por este comentario moi detallado e que pone algunas moitas preguntas eu creo que non podo contestarle a todo vou tratar primeiro a idea da escalera a escalera funcional a escalera alternativa a escalera é unha idea de reflexión saindo de unha intuición do sentido comun de unha intuición do sentido comun e despúis regresando pode ser unha metáfora subindo e bajando despúis a ver críticamente lo que o senso comun o sentido comun decía é un ejercicio que eu faco normalmente con mis estudiantes en filosofía política tomamos terminos centrales como libertad por exemplo ou igualdade e tu tomas un vocabulario e ves que é a definición e despúis le das algunas ideas sobre a discusión filosófica entre por exemplo concepciones de justicia deontológica e consecuencialista e algo así e despúis te volves rebajando por la escalera e te ves los límites do sentido comun eso era o ejercicio a familia desiste un cierto momento tamén é política o que se pasa na familia e iso estou plenamente de acordo creo que esta observación que o que se pasa na familia a distribución por exemplo da división do trabalho entre a través da diferencia de género hombres e mujeres é algo de relevancia política pero eso confirma de unha perspectiva lo que decía é dicir lo que se pasa en el privado de la familia tiene valencia relevancia política porque é algo que influencia a todos entón un cambio un cambio en las costumbres un cambio en las costumbres é un cambio que tiene relevancia para todos entón aún haya unha dimensión subjetiva inmediatamente interactiva entre os membros da familia se pode recuperar ahí la distinción entre lo que é de relevancia privada que vamos a hacer en este fin de semana nosotros e como vamos a compartir el trabajo en la familia que é algo de relevancia para todos entón la familia pode ser lo que se pasa la relación entre os géneros en la familia o generacional entre la familia pode ser de relevancia para todos e político e entón tener unha relevancia unha relevancia política si mi observación era porque básicamente aparece al lado de los sindicatos y las negociaciones sindical entón da a impresión de que familia é pre-política o natural parece pre-política si eso é involuntaria involuntaria queda no en este sentido sino que parece que lo que sea unha familia é algo pre-político natural e non unha institución del Estado absolutamente unha impresión dicimos involuntaria de la exposición e tu observación sobre o pluralismo me interesou particularmente como horizonte de nuestro tempo a un momento deciste eu creo que si é unha condición temos que conceptualizarlo con roles como unha condición un hecho do pluralismo razonable unha condición en que pensamos la política nosotros su modificación si queremos regresar ao mito de la caverna e elaborar este luego simbólico originario de la política en occidente e se queremos reformularlo en términos de Rolse encontramos ahí a idea de pluralismo unha reconstrucción rolseana do mito da caverna seria que non somente unha saído de la caverna e exponido si mesmo á idea do bien sino máis que unha e despúes cando regresan cuentan o que han visto e os cuentos por unha parte como se dice overlap se interseccionan pero por outra parte como somos seres finitos frente a unha infinidad de la idea do bien ou se non infinidad en el sentido metafísico simplemente un gap unha diferencia moi grande entre a finitud humana e a idea do bien por outro lado non se entre non coinciden non coinciden e entón o pluralismo é un pluralismo das ideas do bien é un pluralismo inherente á dimensión da finitud humana a idea das cargas do juicio é allí é o terceiro tipo de pluralismo do que hablaba ayer Carlos Tipó é parte do horizonte ineliminable da nosa maneira de ver a política hoxe e aquí é tamén unha en este pluralismo a fonte de un conflito sobre interpretación e interpretación do bien o conflito principal é un conflito sobre estas interpretaciones concepción de diferentes ideas do bien e as concretizaciones por exemplo todas as cuestións do aborto e eutanasía e todo eso son conflitos sobre estas interpretaciones de concepciones del bene la confianza é unha condición ou unha virtud bueno é unha é as das dous cousas é as dous pode ser que se teña que diferenciar o termino e non tener un solo termino para dous cousas tan diferentes pode ser unha critica pero en un sentido é unha condición aun entre enemigos non ten ningún sentido sentarse a unha mesa sentarse a unha mesa para hablar de paz se non hai confianza que os acuerdos serán respetados despois entón é unha condición de la posibilidad que hai política en este sentido pero tamén hai formas de confianza supererogatorias decimos que non están que non ten que son virtudes virtudes unha virtud de abertura política de dar confianza a un actor político sea individual ou colectivo en este segundo sentido podría ser unha virtud e por suposto la idea de política cada idea de política innovativa se combina con unha idea de novo imaginario como díste al final e novo imaginario é para nosa a idea de un mundo global é a dizer de pensar as cousas de la política a idea de libertad a idea de justicia a idea de igualdad todo iso pensarlo non á escala do Estado-Nación sino pensarlo inmediatamente en un horizonte global e tamén a extensión temporal é a extensión temporal é outra dimensión onde se pode medir esta expansión ou creación de un novo imaginario pensamos en as generaciones futuras de unha manera que a política antes nunca había pensado entón a política as categorías centrales por exemplo a diferencia deontológica o primeiro sentido da autonomía da política a autonomía da política da moral isto se tiene que ser reformulado cando se cambia este imaginario máis amplio moitas gracias está sí ahí espera é é é é o primeiro contacto digamos directo que tenho con esta formulación da política eu non sou especialista en estas cosas pois sempre interesado e me chama a atención porque é verdadeiramente interesante esta especie de intento kantiano de equiparar a política por menos eso é o que me parece a mí esta especie de intento kantiano de equiparar ese modelo de política que tú propones ao libre juego das facultades artísticas del que hablaba Kant cando se refería a la imaginación como esa desconocida raíz comum entre sensibilidade e entendimento e ao arte como o que florece dese libre juego me pareció entender que o que tú propones é unha especie de reconciliación entre o ser e o deber ser que se basaría entre outras condiciones ou entre outros aspectos en esa quinta aspecto que tú enumeras que seria a imaginación isto me parece interesante un pouco suena a unha onda tardía del 68 de los acontecimentos surgidos en el 68 e del mundo que el 68 abrió porque si efectivamente siguiendo tú razonamiento yo te preguntaría si la imaginación e incluso la confianza son aspectos propiamente políticos ou prepolíticos es decir en tú modelo de política que acabas de exponer la imaginación é algo político o prepolítico lo digo porque realmente en los acontecimentos históricos importantes en los que la imaginación ha jugado una función política y probablemente ha sido en todos los grandes acontecimientos importantes digamos traumáticos porque ha habido otros acontecimientos que se han abrido paso con pies de paloma como decía Nietzsche y han sido tan importantes como los aparentemente más aparentemente los más digamos traumáticos entonces lo que yo te diría es que lo que se me ocurre al entrar en contacto por primera vez con lo que tú acabas de exponer es que digamos que lo que ha abierto camino lo que ha configurado modelos de política han sido algo que en principio no era exactamente político como podía ser bueno lo que Habermas llama el mundo de la vida lo que otros llaman sociedad civil que bueno sería discutible ahora si eso es política o no en el sentido que tú has precisado pero en todo caso lo que parece nutrir lo que parece nutrir los modelos de política las virtudes cívicas la cohesión política son cuestiones del tipo de la religión del tipo de la cuestión nacional del tipo de la cuestión sexual que se fue abriendo paso lentamente y que tuvo como hito fundamental el mayo del 68 la confianza es tratada por sociólogos como la condición de cualquier tipo de intercambio especialmente del intercambio recíproco de las sociedades más prósperas Putnam por ejemplo así lo define en su análisis de las ciudades italianas del renacimiento entonces mi pregunta así para concretarla es si esto que tú estos aspectos que tú pones de imaginación y confianza son ya en sí mismos políticos o son aspectos pre-políticos que nutren ese modelo de política que tú propones gracias sí es una buena pregunta no había pensado en esta mi reacción es de decir hay algo siempre negativo cuando se dice que algunas cosas son pre-políticas en la política la idea de hay una como se dice una impresión de 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 la política de algo que viene antes entonces cuando dices pre-política ok entonces eso me inclinaría a resistir a la idea de pre-política pero imaginación confianza son categorías más amplias amplias anchas de la política misma es claro que imaginación puede ser imaginación científica pensar un imaginar un modelo de explicación puede ser imaginación artística artística claro que no se puede restringir la imaginación a una a una función política entonces y lo mismo por confianza como existe en patnam es una categoría de la interacción social es la interacción social que requiere confianza un mínimo de confianza en el otro entonces diría que que son facultades categorías conceptos más amplios que la política y hay una declinación específicamente política de qué quiere decir imaginación política y confianza política y esto es una creación de la política pero en el otro sentido no tengo miedo de decir que sí son pre-políticas son non-políticas son más amplias de la política la política es un su su ensemble con lo que ha abierto camino viene de la imaginación viene del algunas veces es diferente por ejemplo los dos ejemplos del New Deal en los años 30 y ahora la elección de Obama son diferentes porque el New Deal yo creo era verdaderamente un nuevo camino una nueva idea de igualdad igualdad no solamente cuando se vota pero igualdad en las oportunidades en el mercado esa era la idea de Roosevelt que la primera igualdad formal cuando se va a votar significa poco si no hay también una idea más amplia larga de igualdad en las oportunidades económicas y eso era verdaderamente una innovación respecto a una interpretación constitucional de la igualdad como en un cuadro laissez-faire la elección de Obama es una maravillosa realización de algo que ya está escrito igualdad lo que es fantástico es la traducción en práctica que nunca se espera ver pero no es una idea conceptualmente nueva maravilloso y movilizante es la la realización y esto entonces entonces diría que la imaginación política la imaginación que está bajo el New Deal es una imaginación política de extensión de la idea de igualdad si se define la política como el conjunto de las razones para obedecer y de las razones para desobedecer y si se define la política como una heterodoxia de fines pero dentro de una ortodoxia de formas y si se define la política como el arte de lo posible desde una opción conservadora pero desde una opción transformadora se podría definir como el arte de presentar de hacer ver que la ideología dominante presenta como imposible lo que es posible lo que es posible ¿no? entonces el problema se coloca aquí en la frontera borrosa entre esa definición y sus límites ¿no? estas definiciones de la política porque ¿cómo incluir también los fines que no son priorizados? ¿y cómo incluir lo que la ideología dominante presenta como imposible pero que puede ser posible? que en todo caso la función de la ideología transformadora sería de hacer posible lo que la ideología dominante presenta como imposible ¿no? esos son los límites borrosos que hay que estudiar porque aquí es donde se coloca el problema ¿cómo incluir también eso? incluir los fines que no son priorizados incluir lo imposible de alguna manera ¿no? claro que hay un límite y yo creo que los límites son la ortodoxia de las formas claro hay que respetar unas formas y las formas tienen que imponerse como reglas de juego para todos la regla de la deliberación de la libre discusión de poder escuchar la opinión de las minorías de decidir a través de la regla de la mayoría esas formas son un absoluto ese sí que son un dogma para la política es una opción claro democrática pero vamos a partir de esta opción y después también hay otro límite que es el límite del ámbito de la comunidad política usted hablaba claro que está superado el Estado-Nación de que el ámbito donde se colocaría sería en lo global pero claro aquí hay un problema porque de momento habría varios niveles el nivel de la Nación de la Nación sin Estado del Estado-Nación clásico convencional histórico de la etnia de la comunidad internacional de lo global multinivel pero en todo caso uno también tendría derecho a reivindicar que los límites de la comunidad política aún hoy operantes pues podrían ser los de la comunidad nacional ¿no? entonces estos son los dos problemas que le coloco le presento a partir de esa definición de la política de la cual partía sí me acuerdo de una expresión de Berlín esa era Berlín cuando decía que cada régimen político cada sistema y cada concepción no puede descubrir todo siempre hay una elección entre escocés yo eso me refiero a la idea de incluir lo imposible incluir lo imposible creo que hay una decisión estratégica de estrategia conceptual puesto que yo quiero desarrollar una visión dar una definición normativista de la política es decir de una perspectiva normativa hay diferentes tipos de hay perspectivas normativas utópicas Platón Marx aún Marx haya dado su vida toda la vida haya luchado para definir científico y no utópica pero al final y otras que son la utopía realista en el sentido rociano es decir lo posible lo posible claro que se puede se pueden hacer errores y errores de no distinguir no distinguir cosas que son posibles solamente parecen imposibles eso es ahí pero lo imposible es un concepto que creo que tiene que quedarse fuera de la política en otras cosas en el pensamiento filosófico por ejemplo en la religión y otras ideas pero creo que es difícil incluirlo como tal en la política diversamente es el caso con los fines que no son priorizados eso es más es importante los fines que no son priorizados que pasa con esos puede se puede pensar a una idea de compensación temporal que los fines que no son priorizados ahora tienen prioridad después eso es una práctica política que podemos como participantes de instituciones con funcionamiento político podemos ver todo el tiempo que lo que se decide no hacer ahora tiene una prioridad moral decimos la vez próxima y entonces nada como dice un gran sociólogo de la religión Robert Bella hablando de de la edad axial y de una cierta idea de los valores como mezclados con la idea de trascendencia nada se pierde por siempre entonces cada cosa puede regresar y los fines no priorizados no se pierden por siempre creo que eso es una manera de conceptualizar mejor gracias me ha resultado muy sugerente como todos tus trabajos y también muy pertinentes las apostillas de Agra lo que sí echaría en falta en la caracterización que haces del concepto político es primero una cuestión de claridad que puede ser malentendimiento mío no sé si estás definiendo una determinada opción y entonces el entramado conceptual que esa opción exige o estás definiendo la categoría de política como tal y esto nos llevaría a la cuestión que podría resumirlo para no alargarme en esto es que puede haber una política no democrática podemos llamar política a lo que se hace en regímenes no democráticos esto llevaría pareja a esto pero bueno luego echarían falta en esa caracterización elementos que a mí me parecen centrales y referibles a un autor que es central en todos tus trabajos que es Aristóteles y es en primer lugar aunque no suele atribuirse pero bueno yo creo que hay muchas razones para hacerlo es el énfasis en la no instrumentalidad la política se define por la exclusión de aquello que caracteriza al loikos y en el loikos es dimensión central la tiranía por ejemplo en la relación a Mosclavo o el paternalismo en la relación padre-hijos y ya sabemos todas las dudas y vacilaciones de la relación que tuvo Aristóteles al caracterizar la relación amo o digo marido-esposa y esto hace que por delimitación lo político justamente excluye esto y son claras manifestaciones de instrumentalidad tú recoges la no instrumentalidad en un aspecto que también es esencial que es la priorización de fines la reflexividad sobre fines pero creo que es más amplio es la no instrumentalidad en la relación de los agentes sociales que por ejemplo deliberan o toman decisiones o acuerdan para la acción en un momento en un contexto dado y el otro elemento que he hecho en falta en esa caracterización y también es un elemento aristotélico es la justicia no hay políticas sin justicia y otra vez en delimitación de loicos no tiene sentido la justicia dice Aristóteles cuando alguien habla de sí de sus propiedades con respecto a sí y los hijos forman parte de sí del amo me refiero y los esclavos forman parte del amo y nadie comete injusticia consigo mismo y otra vez le plantea problemas de definir y la relación con la mujer y recordarás que la califica de justicia doméstica no política por lo tanto es esencial en la categoría política el concepto de justicia simplemente indicaría para enlazar con la postilla de Agra que bien guiada por la teoría feminista pues ha recordado que la familia también es política y habría muchas aclaraciones que hacer al respecto la delimitación de la categoría de política excluye tangentemente las relaciones tradicionales que definen al éxito que definen a la familia cuando se dice que el ámbito de la familia también es político creo que lo que se quiere interpretar con ello es que es necesaria una remodelación de los sujetos restrictivos que prepara la familia como delimitación del espacio público posterior es decir que tiene una repercusión eso que es prepolítico en lo político y por esto mismo es calificado de un modo amplio de un modo un tanto genérico de política nada más gracias es una clarificación importante el objetivo no es de definir una opción de política sino puede ser que no he logrado pero la intención era de definir política como tal no solamente política democrática en este sentido yo creo que sería un error de proceder de una definición de un concepto de política que solamente incluye política democrática entonces puede puede haber una política no democrática aquí por ejemplo en el sentido que no hay autonomía de los individuos en elegir ciertos fines reciben de tradiciones no cuestionadas o que no hay igualdad no hay igualdad en el proceso de inclusión en el discurso sobre la prioridad de fines algunos hablan otros no no tienen derecho de hablar esa sería sería política porque hay discurso sobre las prioridades de fines pero no es política democrática es la política tradicional de élites de élites que también discuten también tienen debates sobre la prioridad de fines pero los tienen en un contexto no democrático entonces esa sería una definición que empieza larga definiendo qué es política en cuanto tal y después puedes restringir y decir qué es política democrática y la idea de no instrumento la componente de no instrumentalidad sí es importante es decir yo lo había no lo había explicitado así de no instrumentalidad sino implícitamente lo había presupuesto en la idea normativa es decir que lo que nos hace priorizar algunos fines son las las razones las buenas razones en este está implícitamente la idea de no instrumentalidad no es la fuerza no es la influencia no es los incentivos sino las buenas razones que resultan en una priorización y también la idea que no hay política sin justicia eso también yo estoy con el como se dice el hered de Aristóteles de la centralidad de la justicia es Rawls como cuando abre teoría de la justicia diciendo la justicia es para las instituciones lo que la verdad es para los sistemas de pensamiento algo que tiene que ser ahí un canon un valor central si decimos que algo no es verdadero en ciencia tenemos que cambiar la proposición si decimos que una institución no es justa es injusta ya estamos diciendo que se tiene que cambiarla no es posible es contradictorio decir es injusta pero es tradicional pero la tenemos pero es útil y así hay una centralidad de la justicia que viene de Aristóteles viene de Aristóteles y sobre la familia es complicado es complicado hay dos intuiciones hay dos intuiciones que se luchan hoy que se luchan hoy de una manera reactuando una discusión entre Platón y Aristóteles sobre los que son los límites de la política entonces la intuición platónica es que todo es política todo es política y la intuición entonces que las relaciones entre hombre mujer en la familia son algo de relevancia política y la intuición aristotélica es que hay etos con su no solamente oikos hay etos con su autonomía y que es una hubris de la política de plasmar a toda la sociedad la política la el mundo de la vida decimos el mundo de la vida el etos es un fondo es un background es un background frente del cual se pasa la política pero no es hubris de la política de plasmar a todo entonces siguiendo esta intuición hay una autonomía él lo llamaba oikos naturalizando la familia nosotros no tenemos que naturalizar podemos culturalizar pero decimos hay una autonomía cultural del mundo de la vida que que no está que no es tarea de la política de son dos intuiciones muy diferentes que no vamos a resolver no vamos a resolver aquí pero es una prosecución de este debate ideal entre la república de plasmar y la política una última Carlos si tenemos si bueno formulas y brevemente si y pasamos muy rápidamente la discusión anterior me recordó una una idea de Dewey él lo planteaba en términos morales la la ética o la moral es el ensanchar las posibilidades del mundo y sospecho que quizá lo que estabais discutiendo antes podría traducirse en el sentido de que la política es ensanchar las posibilidades del mundo a la idea de confianza que me ha interesado mucho sobre todo en el momento que la crisis que vivimos tiene que ver con la crisis de confianza no tengo tan claro que la confianza y la donación de confianza se pueda o se tenga que plantear siempre en los términos simétricos que tú has dicho ciertamente en la relación entre los ciudadanos pues la confianza relación entre los ciudadanos en términos económicos y en términos políticos etcétera tiene un elemento de simetría pero yo creo que hay casos en los que la donación de confianza es un don en exceso que constituye el acto político y se me ocurre que el ejemplo más obvio es el yes we can donde una forma de retórica política la del presidente electo dice que podemos y da confianza constituye la confianza ciertamente hay un voto detrás etcétera pero la política ha irrumpido ahí como la apuesta que da confianza de un tipo de acción que es posible otra cosa es que luego sea posible no sea posible pero hay un elemento de de donación de exceso no esperado no reglado que me parece que es importante para tu perspectiva de la imaginación sí gracias sí 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 y es we can como confianza como donación de confianza también como como atreverse a hacer posible a realizar atreverse a realizar lo que en todo el mundo solamente está escrito esa es la confianza en este sentido no sé si es una confianza dada a otros es una confianza es una confianza en la posibilidad nuestra de realizar verdaderamente lo que en todo en las constituciones liberales del mundo solamente está escrito realizado no se sabe cuando podemos podemos lograr a entonces no sé si es un self-confidence es una confianza es una donación de confianza al cuerpo político mismo al cuerpo al electorado democrático mismo no es una confianza a otro pero la idea de una confianza supererogatoria es decir no simétrica yo te reconozco sin que tú sin pedirte reconocimiento sí eso es una la otra posibilidad estaba en la pregunta si es una virtud o una sí esa es la la confianza como la confianza no como cálculo político no como aspecto de reciprocidad sino como como virtud esto podría podría ser eso es una interfaz entre política y moral es un acto de confianza en el sentido moral también no tiene cálculo político es una es una apertura moral al otro que ciertamente en contexto pluriconfesional multiconfesional multicultural puede ser sí puede ser insertado como otro aspecto de la confianza la propia emigración pero bueno dejamos el emigrante que viene en patera bien le agradecemos una vez más a o profesor Ferrara esta magnífica exposición y a cantidad de cuestiones que suscitou y hacemos una pequena pausa y un café no piso de abaixo para non ter que sair y así se a poder reincorporarnos a segunda y última sesión de este seminario gracias aplausos